¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¡Estoy herido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te mueren, mueren, mueren! ¡Liber de justicia desde el cielo! Puntuación 0 a 3 Cambiando de lados Iniciando partida Listos para la batalla ¿Qué dices, Pharah? ¿Tienes tiempo para un sueño? Discuente la misión, ya ven Enemigos, a 30 segundos Hola 5, 4, 3, 2, 1 De aprofino el enemigo Todos se detengan Con la batalla Con la batalla Dos, 3, 2, 1 Las batallas ¡Los mares! ¡Los mares! ¡Los mares! ¡Gracias! ¡Los mares! De su sangre activante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mole! 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 ¡Mor!' ¡No! ¡Fastle! ¡No! Puntos y ojos, desde, a 3, ya está viendo detalles. Iniciando partida. ¡Listo para la batalla! ¡Se hará justicia! ¡Listo para la batalla! 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 ¡Victoria!